Me llamo Paloma Zamorano Martínez, soy española, soy licenciada en Ciencias de la Información y Máster de Radio por la Universidad Complutense de Madrid. Además, poseo un curso superior de Mujer y Líderado de la Escuela de Negocios Aliter. En 1980 empecé a trabajar en Radio Nacional de España, que pertenece a la Corporación Radiotelevisión Española. Desde el inicio de mi carrera profesional estuve en contacto siempre con emisiones, con informativos, he trabajado en Radio Clásica, he trabajado como jefa de programas de Radio 5, Todo Noticias, y también ahora en la actualidad soy jefa de contenidos. Pero en octubre del 2018 se creó la figura de Editora de Igualdad, tanto para televisión como para radio, y tengo el honor de compaginar ese cargo con la Jefatura de Contenidos. Mi trabajo como Editora de Igualdad está en vigilar y favorecer la presencia de mujeres tanto en entrevistas, reportajes y en debates. Eso es una máxima que tenemos y vamos a intentar equilibrar la presencia de mujeres tanto en estos reportajes y en estas informaciones como en el resto de cargos directivos. También otra de nuestras funciones es vigilar y denunciar la violencia que sufren las mujeres en el mundo por el mero hecho de ser mujer. Tal vez ese sea el trabajo más duro, porque es la parte menos satisfactoria de nuestro trabajo, pero como radio pública tenemos que garantizar que esas mujeres reciban la atención adecuada y que la gente y las personas seamos conscientes de que existe ese problema dentro de nuestra sociedad. Desde el inicio me propuse elevar el número de mujeres que aparecen en la programación de Radio Nacional de España y tengo que decir que en estos dos últimos años hemos conseguido superar un 20% con respecto al periodo anterior. Ya no hay ninguna tertulia, ya no hay ningún debate en el que no aparezcan una o dos expertas en la materia. Otro de los sitios donde hemos hecho más hincapié ha sido en el trabajo con los cabinetes de prensa, con las oficinas de comunicación. Ellos siempre nos proporcionaban expertos hombres y, bueno, de alguna manera, y tras un trabajo arduo con el Departamento de Producción hemos conseguido que esos mismos gabinetes nos ofrezcan la posibilidad de entrevistar o de tener en emisión a mujeres profesionales en todas las materias, tanto tecnológicas como científicas, y está resultando que ellos mismos son los que se dan cuenta que tienen mucha gente todavía que promocionar. No siempre que hable el mismo hombre, el nombre de toda la empresa, sino que también están valorando que las mujeres hablen de la empresa y eso también les enriquece a ellos como gabinete de comunicación. Una de las cosas que más ha aumentado es la presencia de mujeres, pero es en el deporte femenino. Ha sido una constante, un empeño casi personal, porque el deporte femenino en España está consiguiendo muchas medallas, muchas copas, muchos logros, pero no se está visibilizando en los medios de comunicación. Nosotros tenemos la suerte de tener un equipo en deporte muy grande y eso está consiguiendo que las mujeres estén apareciendo prácticamente en todos nuestros programas dedicados al deporte. Pero además se han hecho secciones específicas para hablar de mujeres, no solamente de fútbol, sino de baloncesto, de todo tipo de modalidades deportivas. Todo este material que estamos utilizando lo llevamos a la web de Radio Televisión Española, a través de una web que se llama Todos por Igual. En ese contenedor, digamos, es donde volcamos toda esta información y donde la ponemos a disposición de nuestros oyentes. ¿Qué pasa a veces en las redes sociales o qué pasa en nuestra web? A veces la elección de imágenes son difíciles de gestionar y nos estamos dando cuenta que a veces lo que hacen es perpetuar los estereotipos. Es normal que en una web aparezca una mujer haciendo las tareas de la limpieza, cuidados de niños, cuidados de mayores, y lo que está haciendo es que de alguna manera etiquetando a esa mujer. Pero todos somos humanos y todavía existen los sesgos inconscientes que también estamos tratando de hacerlos evidentes a las personas que llevan las redes sociales, la web. Eso es una de las labores que tiene como editora de igualdad, estar un poco vigilante y sugerir a la gente que se tome el tiempo de analizar las imágenes que van a poner para que vean cómo pueden influir en cambios sociales. Si partimos de la idea que los medios de comunicación son una herramienta para el cambio social, tenemos la posibilidad de que las mujeres aparezcan con más asiduidad en todos nuestros programas e informativos. Si analizamos un poco y echamos la vista atrás, hasta mediados del siglo XX la mujer tenía una presencia prácticamente testimonial, tanto desde el punto de vista sociológico, ecológico, económico, tecnológico y científico. Ellas aparecían a lo mejor en unos congresos y aparecían tres mujeres y doscientos hombres. Pues eso es lo que tenemos que cambiar. Entonces, nuestros mensajes van dirigidos a eso. Si intentamos o si conseguimos que ese mensaje cale en nuestros oyentes, habremos conseguido hacer un poco de labor, de cambio y que la mentalidad vaya cambiando. Hay que tener en cuenta que las mujeres somos el 50% de la población mundial y tenemos que estar visibles. No podemos seguir esperando a que nos saquen, entonces, que nos hagan visibles. Nosotras mismas tenemos que luchar por estar siempre en los informativos y que se nos reconozcan los méritos que tenemos. ¿Cómo se va a hacer eso? Desde Radio Nacional nos hemos dado cuenta que una baza fundamental es la educación. Hemos hecho programas dirigidos a niños y a niñas, hemos hecho programas en los que se analiza la situación de la adolescencia y estamos intentando mejorar en secciones ese mensaje y al final nos estamos dando cuenta que eso cala en nuestros oyentes. Hay un cambio de mentalidad, estamos asumiendo que las mujeres tenemos que estar visibles y lo que estamos intentando también desde Radio Nacional de España es un poco ser el ejemplo para el resto de todas las emisoras. Porque mejor que nosotros no puede haber nadie para hacer el servicio público y eso es lo que intentamos. El tema de la igualdad de género es un tema que tenemos que vigilar y que fomentar a nuestros oyentes. Lo primero que hay que analizar es la empresa en la que trabajas, el medio de comunicación en el que estás trabajando. Tienes que ver cómo está internamente, tienes que analizar cómo es la situación de las mujeres que trabajan en esa empresa, si hay diferencias y desigualdades, si los hombres promocionan más que las mujeres o si hay una brecha salarial. Y también, por otro lado, lo que tienes que hacer antes de empezar a crear la figura de una editora de igualdad es saber que tienes un apoyo y que tienes un respaldo porque a veces se tienen que tomar decisiones que son difíciles de entender pero que la gente al final lo agradece. En el caso de Radio Nacional de España, trabajamos codo con codo con la Dirección de Recursos Humanos de RTVE. Ellos tienen una foto fija de cómo está la empresa, cómo trabajan las mujeres que en ella estamos y cómo son las diferencias, la brecha salarial, si es que la hubiera. Y esos son los datos que te sirven para luego tú seguir trabajando y representar a tu empresa como editora de igualdad. Por otro lado, también hay un estamento que tiene mucha importancia porque se tuvo que crear a partir de una ley, que es el Observatorio de Igualdad. Pero ese Observatorio de Igualdad es como una reunión de representantes de la sociedad civil que de alguna manera están involucrados en lo que es RTVE. En ese Observatorio de Igualdad encontramos mujeres que son de asociaciones empresariales, de mujeres rurales, son sindicalistas, son también mujeres del mundo audiovisual con las que trabajamos muy estrechamente y también son asociaciones feministas. Ellas aportan lo que es la igualdad de género, cómo van cambiando la forma de ver la mujer, cómo se manifesta en las empresas. Es decir, que lo que tienen es una visión un poco más de campo. Por otro lado, tenemos también el apoyo de nuestras direcciones. Evidentemente, si una editora de igualdad no está apoyada por su dirección, es imposible que haga su trabajo. ¿Qué estamos haciendo? Intentando que todo el mundo sea consciente que cuando aparece la editora de igualdad no es para echar una regañina, no es para censurar lo que tú estás haciendo, sino simplemente dándote otra visión de cómo puedes enfocar ese problema. Evidentemente, como he dicho antes, la violencia de género nos tiene a todas bastante preocupadas porque es una violencia de la que no se libra ningún país. Y mientras esa lacra no la podamos solucionar, pues es verdad que el trabajo que hacemos en otras áreas no se ve tan reconocido como el que podemos hacer para ayudar a estas mujeres a salir de esta violencia de género. Por eso, la editora de igualdad tiene un papel que yo creo que es fundamental en un medio de comunicación público e intentamos hacerlo lo mejor posible, aunque a veces son muchos los obstáculos con los que nos encontramos. Gracias por ver el video.